Música Bueno, vamos a la palabra del Señor. El día de hoy vamos a considerar otra palabra que quiere animarle, estimularle. El problema del ser humano está, se dice, en el corazón. Pero entendamos que en el Antiguo Testamento cuando se hablaba del corazón, se hablaba también de la mente, cuando se hablaba de la mente, se hablaba del corazón. Y a veces se mezclaba, se decía de los pensamientos del corazón, lo que para nosotros normalmente atribuimos al corazón emociones. Y todo es correcto, porque detrás de cada emoción hay un pensamiento. Los pensamientos generan las emociones, y eso nos recuerda que depende de cómo nosotros nos platiquemos a nosotros mismos las realidades, cómo nos vamos a sentir. Alguien puede decir, no me saludó, qué feo que no me saludó. Otro dirá, bien ocupado que estaba, que no me saludó. Otro podrá decir, no solo estaba ocupado, sino que se veía que estaba cansadito también, voy a orar por él. ¿Se dan cuenta ustedes? La misma historia, pero desde diferentes ámbulos. Y esto para recordarles, hermanos, que trabajamos con la mente. La palabra del Señor viene, pasa por nuestra mente, se decanta al corazón, y lo que se espera es que se produzcan cambios. Todos los problemas que nosotros tenemos y arrastramos, conscientes de ello o no, tiene su raíz en el pasado. En algunos casos, un pasado inmediato. Y lo que se está experimentando es una cuestión de estrés postraumático. Pero muchas veces también viene desde la infancia. Y algunos no tienen la más mínima sospecha, pero incluso puede venir desde el momento de su concepción, desde el embarazo o incluso el alumbramiento. No sé cómo será ahora, pero recuerdo cuando se llevaban los niños, incluso a uno de adulto le preguntaban, o de joven, bueno, ¿y usted cuántos meses estuvo en el vientre de su madre? Bueno, comienzan por ahí. ¿Y cómo fue su nacimiento? ¿Qué le han platicado? ¿Qué le han dicho? Cuando estaba pequeño le preguntaban a la mamá, después de adulto le preguntan a uno que se acuerda. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las experiencias que nosotros tengamos o hayamos experimentado en nuestra vida nos van a afectar. Y nosotros en el presente somos el resultado de la suma de todas ellas. Y no solo eso, sino de la forma en que nosotros las abordamos. Bueno, el día de hoy la palabra del Señor para tener una vida victoriosa nos dice que debemos liberarnos del pasado. Muchos podrán decir, yo ya resolví mi pasado. Pero la verdad es que es más profundo que un resolver, incluso que un superar. Tiene que ver con una cuestión de salud y de sanidad. Por ejemplo, cuando hablamos de salvación, me gusta esto porque son tres S. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de vida para el espíritu. Salvación, vida eterna. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de vida para el cuerpo. Cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de vida para el alma. Entonces, ténganlo presente, que quiero recordarles con esto, que no somos tan simples como pareciera. Somos un poquito más complejos. ¿Y por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejaza de Dios. Eso quiere decir, somos seres complejos, cuerpo, alma y espíritu. Y todo este entero, nosotros, necesita ser tratado. Necesita ser sanado. Necesita ser mejorado. Creo que hay más adultos que jóvenes. Pero especialmente los jóvenes que piensan que están muy bien, pongan un poco de atención. Porque así podrán avanzar mucho para cuando lleguen a una edad adulta. Llegar a una edad adulta disfuncional, emocionalmente, por ejemplo, es una pena. Es una tristeza. Y no solo porque le afecta a él, sino porque le afecta su vida entera. Si en ese momento está casado, va a afectar su matrimonio. Si ya es padre, va a afectar a los hijos. Entonces, eso quiere decir que un solo individuo no atendido a tiempo, no sanado a tiempo, va a afectar y va a influir negativamente la salud de una familia entera. Bueno, Dios lo sabía. Y por eso nos dejó su palabra y el día de hoy nos lo va a recordar. Con apertura de mira, no piense usted que lo tiene todo resuelto. No será 100% preciso esto que voy a decir, pero si estuviésemos ya acabados, seríamos llevados. Si estamos aquí todavía es porque Dios todavía está trabajando con nuestro carácter y eso implica también nuestra salud. Muy bien. Vamos a ir a la palabra, pero vamos a pedir al Señor su dirección. Padre Amado, gracias por este tiempo que estamos por abordar el tiempo de su palabra. Yo ruego, Padre, que de acuerdo a los cánones nuevos establecidos para este año, usted nos la pueda enseñar y pueda traernos a pensamientos que deriven en una vida victoriosa. Porque últimamente para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Permítanos cumplir o hacer realidad el deseo de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, en cuyo nombre damos amén y amén. Muy bien. Filipenses, en capítulo 3, versículos 13 y 14, son los únicos versículos que vamos a ver el día de hoy, como decimos la semana pasada, brevemente, dice, hermanos, y está hablando el apóstol Pablo, el más cristiano de los cristianos o el más maduro de los cristianos, a eso se refiere, le conocen o le mencionan algunos, dice él, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos da un consejo y es ese el consejo único el día de hoy, porque nos aferramos conscientes, vuelvo a decir, conscientes o no nos aferramos al pasado. Y de tiempo en tiempo surgen cosas en nuestras vidas, en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones, que nos hacen pensar, meditar, reflexionar profundamente en qué es lo que ha ocurrido o en qué es lo que nos ocurrió, de manera que el día de hoy yo de una forma automática, instintiva, reacciono así. En algunos es por nada, depresión. En otros por eso, decir nada, refiriéndose a lo pronto, puede ser enojo. Por nada, envidia. Por nada, celos. En realidad no es por nada, es rápido, es una respuesta automática, pero es porque hay algo. No solo porque algo pasó, sino porque algo no fue sanado en nuestras vidas. Ahora, muchas de las cosas que suceden cuando somos niños por cuestión de salud mental, así está hecho nuestro cerebro, cuando no puede hacer cope con eso, o sea, no lo puede sobrellevar, opta por olvidarlo, pero por olvidarlo, sacarlo de la mente consciente y se va al subconsciente. Pero eso no significa que ha desaparecido. Y esa es la razón por la cual hay conductas que no tienen asidero o que no encuentran lógica o razón, porque no están en el pensamiento consciente, están en el subconsciente. Bueno, a eso es lo que se está refiriendo de manera especial la palabra del Señor. Aquello que es obvio, aquello que es evidente, pues podemos trabajar y nos pueden ayudar a trabajar. Pero aquello que desconocemos porque está olvidado, porque está escondido, porque está tapadito, ahí necesitamos la ayuda del Señor. Bueno, el apóstol Pablo estaba muy consciente de que vivir aferrados al pasado, no deshacerse de él, no liberarse de él, no romper las cadenas del pasado con el pasado, traen consecuencias. Y él tenía una solución, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una persona que no ha superado el pasado, que no ha roto con el pasado, no solo está ahí detenido, sino que simplemente no tiene futuro, no se puede abordar el futuro, avanzar hacia el futuro. Eso quiere decir crecer, progresar, avanzar. Como no se puede manejar un vehículo hacia el frente e ir mirando por el espejo retrovisor. Así de absurdo es. Entonces, el apóstol Pablo, reconociendo esto, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome o para extenderle hacia lo que está delante. Y luego persigo. Avanza, avanza, avanza. Es un avance constante. No hay detenimiento. A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese mismo, o esos mismos dos versículos, en otra versión, Nueva Revolución Viviente, dice, No, amados hermanos, no lo he logrado. Y eso es un buen llamado de atención también para nosotros. No para un conformismo de decir, no lo voy a lograr. No, no lo he logrado. Pero, pero, me concentro solo en esto. Es interesante porque esta traducción nos agrega varios matices que no están tan claramente definidos en la otra. Pero, me concentro. Si usted quiere hacer algo bien hecho, ¿qué es lo que tiene que hacer? Concentrarse. Los niños ahora, aunque están frente a ahí al computador, no se concentran mucho, muy bien, que digamos. Están en casa, el televisor, la música, los juegos, los colores. O sea, hasta cuando yo estuve en la oficina y de repente, de esa hora es rico y aún como que se desconcentra un poquito. Pero él dice, me concentro y concentrarse, es interesante, el concepto no lo da completo. No es concentrarse de abstraerse, sino concentrarse de quitar todo aquello que no se trata de lo que se trata. Me concentro solo en esto. Olvido el pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y hay personas que están constantemente recordando el pasado, el pasado, el pasado. Y les voy a decir, cuando yo digo esto, no lo estoy diciendo como una persona que lo ha superado completamente. Como una persona que reconoció que todavía estaba encadenado a recuerdos del pasado y que todavía está luchando con eso. Por ejemplo, recuerdo a un señor ya grande de edad. Y él decía, yo pude haber sido, y con sido más de uno así, pude haber sido un gran futbolista, pero no tenía dinero para ir a una escuela de fútbol. Habría ayudado probablemente, pero he conocido muchos que no tuvieron dinero, fueron buenos. Asimismo nosotros hacemos excusas también. El pasado a veces nos detiene y el pasado a veces nos sirve de la excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Continúa. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. De este versículo tenemos que, hay que olvidar el pasado, fijar la mirada en lo que tenemos por delante y así avanzar. Olvidar el pasado, fijar la mirada en el presente y el futuro, pero para avanzar. Si no hay avance, si no hay crecimiento, entonces no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. Lo puede usted medir, de hecho yo todavía sigo pensando y analizando para mejorar qué fue o cómo fue el año pasado para mí. Lo que queda de enero todavía es tiempo bueno para hacerlo. Porque solamente si hacemos bien las cuentas, podemos proyectarnos mejor para este año y proponernos metas, proyectarnos y lograrlas, que es lo más importante. Una de las claves más importantes y necesarias para seguir en victoria, porque de eso se trata, no se trata de ir de tumbo en tumbo. Esa fue una predicación no hace cuantos años atrás. La idea es de victoria en victoria. ¿Cómo define su vida? De victoria en victoria, de tumbo en tumbo, o de tumbo, victoria, tumbo, tumbo. ¿Cómo la define usted? Es importante. Habrá reveses a no olvidar, alguna vez a no olvidar, pero la idea es victoria, porque últimamente no se trata de victoria de un logro o de victoria de éxito. Lo que es más importante, y de ahí comienza todo, victoria, ¿sobre qué? Sobre el pecado. Entonces, una de las claves más importantes y necesarias para seguir en victoria ante las decepciones de la vida es la de aprender a liberarse del pasado. No es una cuestión automática. Yo admiro profundamente a todos aquellos que han recibido un don especial de parte del Señor para hacer cosas de una manera inalte, dice uno, pero en realidad es un don del Señor. Pero de ahí en más, todos los que somos bastante normales, significa que vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que aplicarnos, vamos a tener que pedir al Señor inteligencia, sabiduría, instrucción del Espíritu Santo y todavía quizás hasta estudiar para poder hacer esos descubrimientos. Personalmente es una cuestión mía con el Señor. Yo no voy a decir de joven, fui a ver psicólogos una vez, dos veces, tres veces y cada vez quedaba peor. Entonces, empecé a tratar con el Señor y el Señor me llevó incluso a leer los libros que fueran necesarios para hacer interesantes descubrimientos. Entonces, alguien pudiera pensar, entonces, por eso esta hora sí también, no sé si todavía falta. Todavía falta y va a ver de dónde me lo va a dar el Señor. Pero lo importante es que uno se dedique, se lo proponga, se dedique y vaya haciendo esos descubrimientos. Porque todo, absolutamente todo, lo irregular que ocurre en nuestras vidas, tiene raíz en el pasado. Y nosotros tenemos que romper con el pasado, desprendernos del pasado. Pero, ¿cómo? Primeramente hay que identificarlo. Y vuelvo a decir, hay muchas cosas del pasado que le están repercutiendo en el presente, pero que están bajo la superficie que usted no puede ver, como un gran iceberg. Es muy raro que nosotros veamos un gran iceberg. ¿Por qué? Porque siete de sus ocho partes están bajo la superficie. Es lo que ocurre con nosotros. Solamente vemos pequeñas cosas. Entonces, cuando vemos esas pequeñas cosas, logramos identificar esas pequeñas cosas, tenemos que pensar cuánto hay bajo la superficie. Y decirle al Señor, literalmente, yo quiero descubrir. No voy a hablarle de mis descubrimientos, pero quiero inspirarle a que usted pueda hacer los suyos. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? Hay patrones de pensamientos equivocados, erróneos. Por ejemplo, hay personas, y lo interesante de esto, usted ya puede ir a cierto punto de la lista, lo interesante de esto es que cada persona no solo está acostumbrado a pensar como piensa, sino que por estar acostumbrado a pensar como piensa, cree que es la forma correcta de hacerlo. Y todo el mundo a su alrededor le dice, ¿por qué eres tan negativo? ¿Por qué eres tan pesimista? ¿Por qué eres tan fatalista? ¿Por qué eres tan depresivo? Eso ya no se lo van a decir. A menos, perdón, que tenga mucha confianza. Medio conformista, derrotista, amargado, recorroso, envidioso, celoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son patrones de pensamiento. Si probablemente, cuando fui mencionando cada uno de estos, o usted los fue leyendo, espero que primeramente haya podido identificar cuál, si es que alguno de estos, le representa o ha existido en su vida. Pero lo más probable es que usted haya dicho, ah, Pedro, Pana, María, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos muestra cómo nosotros somos más fáciles para observar en los demás y cómo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a descubrir la pajita que está, o más bien la vida que está en nuestro ojo. Entonces, hermanos, después de esto, yo creo que usted estará reconociendo de que definitivamente las experiencias negativas, no resueltas en nuestra vida nos llevan a patrones de pensamiento equivocados que van a abarcar toda nuestra existencia. Y así una persona dirá, ¿por qué a mí me va todo mal? Porque es pesimista. No, no. Y efectivamente, no, no. ¿Cómo empieza usted el día? Y eso va a abarcar todo el día, la túnica de todo el día. Pero aún hay más, un poquito más acerca de los patrones de pensamiento. Esos son, o algunos, y estos, los culturales, por ejemplo, la gente dice, todos lo hacen, todos lo hacen. Es un conformismo. O sea que porque todos lo hacen, lo tengo que hacer yo también. Es que todos mis amigos, es que todos mis compañeros, es que todos los vecinos, y yo también quiero tener un árbol así, porque todos los vecinos ya plantaron un árbol así. Yo también quiero tener un carro así, porque ya todos los vecinos cambiaron de color. Que todos lo hagan significa que está bien. Que todos lo hagan significa que lo tengo yo que hacer. No, de ninguna manera. Porque no me importa qué es lo que hagan los demás, yo voy a dar cuenta de mis actos. Y van a ser pesadas mis obras. Y no solo eso, sino que la palabra del Señor es tan celosa al respecto que nos dice incluso, que tengamos mucho cuidado no solo de lo que hacemos, sino de lo que decimos. Porque daremos cuenta de toda palabra ociosa que haya salido de nuestros labios. Porque de lo que abunda en el corazón, sale por la boca. Así que esa palabra ociosa en realidad es lo que está sobrando dentro del corazón. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que debemos poner tanta atención a los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos hay? Hay una persona que es como, tiende a pensar de una forma negativa. No negativa, es una mezcla de pesimismo, de negatividad, de fatalismo incluso. Y sé que tienen un nombre específico a esas personas. Pero hay personas así. Y la persona que es así, y cuando reconoce que es así, tiene que estar en una lucha constante. Poniendo filtro a sus pensamientos. Porque los pensamientos van a provocar emociones. Y esas emociones van a marcar o determinar incluso cuáles sean sus acciones. Si los pensamientos les llevan a una depresión, o a un enojo, o a una ira, luego va a actuar con enojo, va a actuar con ira. Entonces, por eso es tan pero tan importante. Las tradiciones siempre lo hemos hecho así. Es una comodidad. Siempre lo hemos hecho así. ¿Y cuántos no hemos vivido en descomodidad? Con ese patrón de pensamiento de comodidad y de no querer salir de esa zona de confort. Tenemos que luchar con ello. ¿Usted es de ese tipo? ¿Se ha identificado de ese modo? Si así fuera, tiene que luchar contra ello. Patrones de pensamiento. Por ejemplo, los emocionales que dicen, yo siento que. Y este tipo de personas, gracias, no solo hace, o no solo siente, sino que hace lo que siente. Y lo que hace, siente que está bien. Y no significa que esté bien. Una persona emocional. Y otro dice, es que no lo siento. Si Dios le dice que usted tiene que hacer tal o cual cosa, incluso el papá, en la casa le dice a los hijos, tienes que hacer esto. Es que no lo siento. Es que no se trata de si lo sientes o no lo sientes. Tienes que hacerlo. Pero este tipo de personas puede estar engañada con eso, es que si no lo siento, o incluso le dicen a usted lo siguiente, mire, tienes que sentir paz. Si sientes paz, es de Dios. No sienta. Porque algunos pecan con una paz. Con una serenidad. Que uno dice, ¡guau, qué paz! Pero eso no significa que sea Dios. Las emociones nos muestran cuán importantes, necesarias, tienes en función, pero no deben estas determinar nuestro modo de conducirnos. Creencias personales. El existencialismo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Pero es el yo creo. Y si no lo creo, si no estoy convencido, no se trata de estar convencido. El Señor nos dice muchas cosas que nosotros debemos hacer y no nos pregunta si nos convenció o si estamos convencidos. Simplemente nos dice que tenemos que hacerlo. Y usted toma la opción. ¿Cuál será su patrón de pensamiento? Por lo tanto, ¿cómo va a afectar su patrón de conducta? Esto nos demuestra, hermano, cuán importante es, entonces, los pensamientos, lo que hay en nuestra mente, que produce un efecto en el corazón y cómo nosotros evaluamos nuestras experiencias en el pasado. Por ejemplo, papá se equivocó, mamá se equivocó, etc. Y los hijos comienzan a juzgar. Y esa forma de analizar y de juzgarles no solo no les trae paz, sino que les puede traer mucha desdicha. Y yo nunca voy a hacer lo que hizo mi papá. Y es lo que van a ir a naciendo. Entonces, ¿por qué? Porque le cae muy profundo. La experiencia negativa que le tocó vivir con el papá o con la mamá le afectó pensando que nunca le iba a afectar, renegando que pudiera afectarle, le viene a afectar. Y la persona no se da cuenta de después, ¿por qué hiciste esto? No sé. No sabe, pero hay una razón. Y esa razón está en una experiencia que tuvo en su juventud, en su infancia, incluso en la vida adulta. Y esto es bien interesante. Todos los que ya son adultos están teniendo toda clase de experiencias en el presente, positivas y negativas. Pero nosotros como adultos, personas con criterio formado, de eso se trata, no son influenciados. ¿Por qué? Porque analizan. Analizan la situación y la ponen en su justo orden, en su justa dimensión y aún más en su dimensión bíblica y espiritual. Y de esa manera va descartando. Por ejemplo, me pasan muchas cosas de todo tipo de situaciones, me han pasado cosas tristes incluso, y sin embargo, ya a estas alturas nada afecta prácticamente. Porque hay un criterio formado, porque hay madurez. Pero, ¿qué me dice usted? Del joven, del niño, incluso del joven adulto o del adulto joven, todavía le está afectando. Entonces, en el presente, en nuestras experiencias no significa que no tengamos experiencias negativas, simplemente que las digerimos mejor. Pero todas aquellas en el pasado, en la juventud, adolescencia, infancia, no fueron digeridas apropiadamente y están teniendo o tienen efecto en el presente. Segunda de Corintios 10.4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. De nuestra milicia, de nuestra milicia espiritual, de nuestra milicia, de nuestro ejército, del reino de los cielos, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La nuestra es una lucha o una batalla constante en un nivel espiritual, en el nivel de los pensamientos, en el nivel de las emociones. Y curiosamente, ¿quién cree usted que es nuestro mayor enemigo? Además del mundo, además de ser panaz, la carne, nosotros mismos, en nuestra mente, con nuestros pensamientos. Y aquí la palabra del Señor nos dice que es solamente con la palabra de Dios que se puede destrucción de fortalezas. Hermanos, todos tenemos sus fortalezas. Se está refiriendo a aquellas palaces, o sea, a aquellas mentiras, a aquellas cosas que no son ciertas, que las hemos aceptado en nuestras vidas como verdaderas. ¿Las hay? Las hay. A raíz de esto, muchos han hecho muchos experimentos y han enseñado cosas que no son ciertas a sus hijos a modo científico de prueba y efectivamente los niños lo aprenden y lo asumen como una verdad y lo creen por muchos años hasta que ya en su edad adulta o jóvenes adultos van descubriendo cuál es la realidad y tienen que hacer un esfuerzo por cambiar ese código en su mente y procesar todo ahora de una forma distinta. Bueno, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. En este proceso de la vida, de las experiencias que hemos tenido y de analizarlas, de conversárnoslas a nosotros mismos, hay cosas que no eran ciertas y que nosotros las asumimos y están ahí fuertes, firmes, como fortalezas. Por ejemplo, ¿qué me dice usted? Si a un niño de chiquito le decía, ¡ay, qué tonto que es este niño! Yo conocí a un adulto, un varón adulto, creo que poquito mayor que yo y ya platicaba incluso como gracia, no sé, no sé, era su forma quizás de, entre comillas, sanarse, de quitarse el estigma de que no le afectara tanto, el platicar. Es una forma, ayuda un poquito, pero es la solución completa. Pero hablaba incluso como con gracia de que de chiquito su mamá le decía, ¡ay, pero si el hijo mío estaba aburrido! Y yo creo que no era aburrido. Pero ahora, aunque quería ser gracioso, se hizo aburrido. Una fortaleza, una mentira que se la creyó. ¿Qué es lo que usted se ha creído? Eres tonto, eres feo, no eres inteligente, eres lento. ¿Quién te va a querer? ¿Qué niño tan cobarde? Y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas dijeron? ¿Cuántas cosas escuchó? ¿Y usted se las creyó? Bueno. Avanzamos. Usted se libera del pasado optando por perdonar a aquellos que le han herido o perjudicado, creyendo que Dios le restaurará a usted todo lo que haya perdido. Perdonar, creyendo que Dios le restaurará. ¿Qué es lo que ha perdido? ¿Qué es lo que Satanás le ha robado a usted por medio de esas fortalezas de mentiras que usted creyó y aceptó como tal y en su experiencia? Porque alguna vez alguien creanlo. el día de hoy rompiendo las cadenas del pasado ¿cómo romper esas cadenas? Perdonando. Hay muchas formas o varias formas que ha mencionado una de ellas pero el día de hoy el énfasis en el perdonar. Yo les voy a decir creo que todavía hay algo o puede haber algo. De hecho hace no mucho le platicaba a mi esposa tengo que analizar esto. esa área y los que me han conocido evidentemente podrán decir sí, sí que he cambiado yo digo que he cambiado para bien he cambiado para todo pero todavía hay que cambiar no importa la edad que se tenga yo les digo si una persona de mi edad le está diciendo que aún hay que cambiar todavía se puede cambiar y se debe cambiar imagínese usted que es más joven tiene mucho que hacer lo bueno es que puede empezar pronto o lo más pronto posible. cuando usted recibe el perdón de Cristo en su vida y eso es bien importante haberlo recibido se libera de la presión de querer inventar los errores o fracasos pasados y comienza a experimentar el brillante futuro que Dios ha reservado para usted nunca absolutamente nunca nosotros podremos saber descubrir y disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros si primeramente no recibimos no experimentamos y disfrutamos el perdón de Dios a través de Cristo Jesús en nuestras vidas eso nos libera primero nos libera de la culpa nos libera de las consecuencias y nos libera de la presión de querer reparar o solucionar todo aquello que en realidad ya no puede la promesa de nuestro Dios es que Él perdona nuestros pecados y cuando Él perdona nuestros pecados nos arroja a lo más profundo de la mar y nunca se acuerda de ellos entonces eso tiene que llenarnos a nosotros de mucho ánimo y de mucho gozo el Augusto Pablo cuando decía que se olvidaba del pasado ¿tendría Él cosas de que olvidarse? le voy a decir sí porque Él por más que sintiera carga pesar remordimiento aunque no participó mucho pero participó Él nada podría hacer para regresar a este mundo a Esteban por ejemplo no podría hacer nada para reparar el daño por ser dado tanto en familias cristianas que fueron perseguidas encarcelados y golpeados bajo su comando entonces Él tenía cosas que podrían afectarle su mente su salud y por qué o cómo es esto porque Satanás recuerda Satanás le están diciendo le están diciendo para que usted recuerde y usted comienza a repetir a repetir y a repetir y en vez de estar eso de repitiendo usted tiene que llevar esos pensamientos a los pies de nuestro Señor Jesucristo entregárselos esto es lo que tengo esto es lo que pienso esto es lo que me atormenta ponerlo de posibilidad a sus pies y dejar que Él le limpie completamente entonces hay que recibir el perdón de Cristo no permita que los pesares del ayer destruyan la esperanza para el mañana no importa lo que haya sucedido lo que pasó no es la canción pero pasó ya no puede volver atrás pero Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados murió por todos nuestros pecados pasados presentes y futuros su sangre todopoderosa es suficiente para que nosotros podamos tener el perdón nos equivocamos nos arrepentimos pedimos perdón inventamos restauramos si se puede y hay que seguir adelante ¿por qué? porque Dios tiene planes maravillosos y no olvide de que usted perdona y que Dios restaura esa es la dinámica lo importante es que Dios es un Dios de restauración y restaurará lo que el enemigo le ha robado ¿lo cree usted? yo no lo sabía muy bien y no lo había experimentado pero lo he experimentado y por eso yo le digo a cada uno de ustedes perdone reciba el perdón de Dios perdone a los que le hicieron daño perdone a los que le robaron y Dios le va a restaurar no será exactamente con lo que usted tenía pero normalmente es con mucho mejor recuerda usted a vos y su riqueza fue todavía mucho mayor y sus hijas ¿qué nos dice la palabra? que fueron las más hermosas de toda la tierra la esposa la misma pues Dios sabe lo que necesitaba ¿verdad? la misma muy bien acepte mi hermano la misericordia y el perdón de Dios hay que romper con el pasado lleve esta plática el día de hoy a casa la di que le hace usted no es perfecto usted tiene problemas hay problemas en su vida hay o no hay no, no espero que digan bien pero ¿qué es con eso? si hay si hay entonces vaya a casa platique con el Señor y hagámoslo pensando en aquello en el Señor en primer lugar y a todos aquellos que hablamos entonces se puede decir amén amén vamos a ver en Jesús vamos a darle gracias al Señor Padre Padre gracias porque usted ha estado con nosotros porque usted nos recuerda Padre que debemos romper con las cadenas del pasado ayúdenos a olvidar aquello a dejarnos definitivamente atrás y solamente concentrarnos en lo que está por delante ayúdenos a conocer a descubrir a practicar y a disfrutar así Padre su entera y maravillosa voluntad para nuestras vidas Padre queremos salud para nuestros cuerpos pero también queremos sanitar para nuestras almas libérenos de los recuerdos y de las consecuencias del pasado ahora y del presente denos esa sanidad Padre que anhelamos necesitamos todos en mayor o menor mérito y todo esto Padre porque queremos ser mejores instrumentos en sus manos queremos ser útiles queremos ser de bendición queremos ser luz y sal que puedan ver el carácter de Jesucristo completamente saludable íntegro permítanos desarrollar en nuestras vidas en el nombre y en los méritos de su Hijo nuestro Señor Jesucristo se lo damos